Pues, otra más del nene consentido o el bebé Sinclair, el bebé, el bebé Sinclair de Barbosa, de Miguel Barbosa, que va como candidato o narcocandidato a jefe de plaza del estado de Puebla, que oculta ingresos por una renta de oficinas de un edificio de lujo en Tehuacán, Puebla, y está comprobado en periódico central y que lo redifunde la página de Sin Embargo. Ahora van a decir que periódico central y que Sin Embargo son de la mafia del poder, ¿no? Como siempre, los pejes no están entendiendo el problema o el asunto en el que se van a meter y los van a denunciar, pero bueno, ya no vamos a decir nada. Al que también tienen que denunciar es a Miguel Barbosa y a todos los demás quienes pertenecen a la nueva mafia del poder. Y es que el periódico central acudió a Tehuacán para conocer más sobre las propiedades del ex perredista y senador con licencia y que aprobó el llamado Pacto por México, el pacto con los delincuentes, el pacto con los empresarios. Y pudo verificar que también mintió al señalar en su declaración patrimonial que ninguno de los inmuebles que posee le generen ingresos. Esto lo dijo en un video y que por ahí el compa Aris lo difundió diciendo, no, yo ese dinero lo gané con mi sustento y que las arañas, ¿no? Y que tienen un valor menor y que no importa cuánto haya sido, pero ¿qué creen? Que el valor es mucho más elevado de lo que él dijo. El narcocandidato de Morena, Luis Miguel Barbosa, mintió sobre la cantidad de bienes de inmuebles que posee en su declaración de 3 de 3, sino que además ocultó que al menos una de sus propiedades, un edificio de departamentos en pleno centro del municipio de Tehuacán, le genera ingresos por la renta de despacho de lujo. Esto a través del diario El Universal publicó que el candidato de Morena ocultó cuatro propiedades en su declaración patrimonial. Una casa de 733,000, pesos y tres lotes en el lujoso fraccionamiento a la vista de Tehuacán por más de 3,500,000 pesos. Pero no solo eso, el diario Nacional también evidenció que Barbosa mintió en el precio de sus propiedades al declararlas a un costo menor y hasta irrisorio. Acudió a Tehuacán, este periódico central que pertenece al Universal, para conocer más sobre las propiedades del experredista y senador con licencia y pudo verificar que también mintió al señalar en su declaración patrimonial que ninguno de los inmuebles que posee le generan ingresos. Se trata de un lujoso edificio de la calle 4 del centro de Tehuacán que fue declarado con un costo de 46,200 pesos pero que según el acta está en 1,430,000 pesos aproximadamente. Pudo constatar que además es un edificio con acabados de lujo, cuenta con servicio de seguridad privada y circuito cerrado de vigilancia. Tiene cuatro pisos, en cada uno de los pisos tienen cubículos de baños y los accesos están equipados con puertas con un sistema cerrado a través de una clave numérica. Estos despachos son rentados por el narcocandidato en 15,000 pesos mensuales. ¿Cuánto sacará? Pues vamos a investigar si también están rentando edificios de lujo bajo, pues vamos a decir el amparo de la corrupción, ¿no? Sospechamos que esto le puede acarrear problemas al nene sin sentido porque el consentido es otro y este es el nene sin sentido. Estos, como les digo, despachos de 15,000 pesos mensuales mencionaron a través de un anonimato los vecinos del inmueble pero que además no saben cuántas oficinas tienen por lo que calcularon que al menos son cinco en cada nivel, por lo que los ingresos serían de 300,000 pesos al mes. Además hay un letrero donde dice se renta en la fachada, pero al conectar con el número la persona que atendió se negó a identificarse y dijo que no tenía información sobre la renta, ni siquiera se atrevió a decir si se rentaban departamentos, despachos o locales. La persona que atiende pide dejar datos y promete volverse a comunicar para dar la información necesaria o para mandar a sus bots o a los pendejebots. Entonces amenazar, ¿no? Los mismos priambots que antes apoyaban a sus narcocandidatos en el 2012, ahora aliados con Arcorena. Uno de los edificios de... uno de los vecinos, perdón, confesó que siempre había sido un terreno y que incluso en 2014 cuando comenzaron a construir el edificio explicó que incluso fue derrumbado en más de una ocasión porque al senador no le gustaba cómo había quedado. Uta, qué delicadísimo. ¿Cuánto se habrá gastado con eso, verdad? Explicó que apenas el año pasado quedó concluido y comenzaron a poner en renta las oficinas. El edificio cuenta con una ubicación excelente pues está solo a tres calles del Zócalo de Tehuacán. Víjense nomás. Y bueno, ahí les dejo las fotos y si lo quieren ver pues está en... sin embargo, ustedes buscan... Barbosa cuenta con... oculta ingresos por la renta de oficinas de un edificio de lujo en Tehuacán Puebla para que lo busquen. Y les digan, ay, pues es que lo estás inventando, ay, es que la mafia del poder y las arañas. Sí, claro, es la nueva mafia del poder que a través de los mismos que crearon la mafia del poder, pues ahora lo van a crear a través de este narcopartido llamado Moreno. Saludos, compas.